La Policía de Tránsito se mantiene realizando operativos todas las noches en todos los cantones de la región Brunca y durante esa semana se realizaron 36 boletas por restricción. Se han detectado conductores sin licencia y bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Veamos los datos. Lunes 30 de marzo se elaboraron 43 boletas, martes 31 de marzo 10 boletas, miércoles 1 de abril 11 boletas, jueves 2 de abril 3 boletas y viernes 3 de abril 12 boletas, para un total de 36 boletas. Básicamente lo que hemos tenido a partir de esta alerta que se nos dio por el tema del COVID-19 es un trabajo conjunto con fuerza pública, tanto entre semana como fines de semana, con los temas de restricción vehicular, en los cuales se han hecho varias sanciones. Adicionalmente a esas sanciones se ha debido infraccionar al conductor que no tiene licencia a conducir o anda su vehículo si marchamos revisión técnica. Igualmente se han detectado conductores bajo los efectos de bebidas alcohólicas, los cuales en su momento quedaron a la orden del Ministerio Público por esa situación particular. De igual manera, al momento de hacer la sanción por el artículo 147 de la ley, el monto aplicado en este instante es de 23.415 colones. Recordar de que a partir del día viernes, si se aprueba así por nuestra parte legislativa, se van a empezar a aplicar montos mayores y con nuevas situaciones que afectarían, por ejemplo, a lo que es el tema de los conductores que se sustentan en cumpliendo las restricciones vehiculares. A partir de este viernes se inicia con la restricción a las 5 de la tarde y nuevas medidas para Semana Santa. La que se venía dando los fines de semana a partir de las 8 de la noche o a las 10 de la noche, ahora se va a venir presentando a partir de las 5 de la tarde, de forma indefinida. A partir de mañana comenzamos con una restricción diurna, que sería de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Y por número de placas, que sería de acuerdo a la nueva normativa que está implementando el gobierno. Importantísimo a la ciudadanía es cumplir con eso, para que no se vean sancionados con el tema de restricción. Para Semana Santa tenemos pendiente lo que es el tema de las nuevas restricciones que se van a dar, entonces para que estemos atentos y las cumplamos de igual manera. Cabe indicar que del 25 al 29 de marzo se realizaron 131 boletas a nivel de la región Brunca.